El premio Nobel de Paz colombiano Juan Manuel Santos afirmó que la pandemia a causa del coronavirus ha acentuado la desigualdad en todo el mundo y señaló que el virus se produjo precisamente por la desconexión que hay con el medio ambiente. El mayor desafío, en mi opinión, es el calentamiento global. Debemos tener presente que la pandemia es el producto de nuestra desconexión con la naturaleza. Esa misma preocupación la comparte Muhammad Yunus, el Nobel de Paz Bangladesi, quien atribuyó la desigualdad en el mundo a la producción y el consumo excesivos. El resultado neto se puede resumir en calentamiento global, concentración extrema de la riqueza y pobreza extrema y un desempleo masivo debido a la inteligencia artificial que se acerca a gran velocidad. En medio del preocupante panorama, Yunus confía que los jóvenes entiendan la responsabilidad que tienen para lograr los cambios que la humanidad necesita. Hoy en día, los jóvenes son muy poderosos en cuanto a la tecnología y acceso a la información. Y esto hace que cada joven tenga mucho poder. Y como ejemplo de las buenas acciones que desde ya pueden adelantar los jóvenes, Santos habló de la experiencia con un grupo de jóvenes dedicado a salvar las abejas en los Montes de María, con el apoyo de la Fundación Compaz y otros aliados. Tenemos personas jóvenes en este proyecto de descubrir cómo salvar las abejas y también producir miel y lograr un ingreso. Y esto para mí demuestra perfectamente el nuevo enfoque de emprendimientos sociales con efectos colaterales positivos. El llamado final de los laureados fue para empoderar a los jóvenes para que hagan un buen uso de las nuevas tecnologías y así contribuyan a cambiar al mundo.